mira primo que clase de llorre agua esta saliendo por aqui que me dijiste que no lo había visto bien esto es por la mañana ahora temprano para que lo vea bien para que lo vea bien cerquita y eso que el tubo quita medio tupillo en la punta esta que tiene hoja de palo y esas cosas que se le acumulan ahí compara el charco este ahí llego yo creo que fue a llevar a la unidad militar por la mañana ahora compara el charco este con el primer video que yo te mande del primer charco que teniamos aqui aqui voy caminando por la orilla de la loma porque ya no tengo por donde caminar aqui patino mucha basura porque toda la basura de palo va cayendo aqui hay muchos palos y se va acumulando aqui no paso nada aqui si creo que lo que trajo fue un poco de agua ni mucha agua no poco no bajo bien la tierra bajalo como esta el charco compare no paso nada aqui no hay ni palo partido ni nada eh No veo ningún problema aquí, que no veo ningún problema. Menos mal. Tú estabas para Guarabana, ¿no? No, yo vine ayer para Guarabana y me quedé con la vieja noche. Yo te llamé, pero tú estabas para casa tu mamá me dijo. Me dijo, ven aquí. Eso me dijo que estaba arreglando las ventanas. No hay daño ninguno. Seguí subiendo, pero borracha. Aquí está el Yeti de mar. Mira, hay un aguacate en el suelo. Mira. De esta aquí, ¿no? De la mapa moraza, ¿te acuerdas? Que vimos un par de arriba. Ahí, por ahí están los otros. Dos o tres que tenía. Esto está tranquilo, lo que le vino bien. ¿Verdad? Sí, aquí mojamos la tierra. La tierra estamos aquí. Aquí mojamos. Aquí vino más que para Guarabana y para esos lugares. Aquí está todo tranquilo. Yo pensé, yo dije, bueno, la ventuleta es esta, debe ver la camada. No, no, nada, nada. Ni siquiera hojas le tumbó el café ni nada. Ahí está la casita. Lo que sí le tumbó a Emilito fue el... El techito de la orillita está aquí. Él debe estar por el hospital que tiene la niña enferma. El techito, ese fue lo que le tumbó ahí. Pero eso es un... Un parapetico. Vamos a ver si no hay algún aguacate que se tumbó aquí en la matica. Aquí está. Que es la única que tiene algún aguacate. No, mira uno en el suelo. Mira dos. Yo tumbé las rodillas de gana que... Acuérdate ahí. Hay unos cuantos matitos cuando ahora se maduren los ojos. Ahí entró la hierba, debe haber alguno más por ahí. Siempre tumba alguno. Pero bueno, ni la yuca le hizo daño. Que la yuca casi siempre la cuesta. No hizo nada. Ni tumbó la bichuela. Mira como tiene la flora la bichuela. Está malo. No, y eso que tú no le echaste un poquitito. Vamos a decirle. Esto es tranquilo. Mario, hablé con este... Con este muchacho del hijo de cruz. Me dijo que me iba a avisar a ver si quedaba... Microcanismo. Microcanismo eficiente. Sí. Me dijo que me iba a avisar. Mira, por ahí sí hay un par de cangre yuca virado. Sí. Allá delante, mira. Pero nada, eso no. El quimombó. El quimombó lo batió un poquito aquí. Pero no le hizo nada. Menos mal. Aquí hay un par de cangre que lo levantó. Las matas más chiquitas. Ya está aquí, mira. Mira, yo creo que tiene yuca ya. Sí, mira. Tiene yuca, mira. Tiene yuca, mira. Levanta esa, levanta esa. Arráncala, para que no ni idea. Levanta esa. Ya dura. Lo que estoy buscando es para no la partir. Sí, mira. Tiene yuca. Ya tiene yuca. Ya. Y esta yuca crece. Sí. Ve, mira. Está empezando. Mira, tiene como cuatro. Cuatro. Ya. Una, dos, tres, cuatro, cinco yuca también. Ya. Arco y arco. Hay un par de matitas tumbadas. Esa picotea al aire y completa. Esta porque parece que estaba más... Ahí el aire la peinó por arriba un poco, pero no. No hay gajo partido. No hay más de plátano tumbada. Muchos melones. Menos mal. Aquí está la casita, mira. Sin problema ningún tipo. El viento que hizo. No le hizo nada. Está bien amarrada. El trabajo que le hicimos ahí no quedó malo. Quedó fuerte. Aquí está el frente de la casita. Ahí está el techo bien. Bien empalmado. No pasó nada. Y para aquí abajo. Veo una mata por allá. Me voy a tumbar. Una pen que bueno que cayó. Nada más que esto. Todo lo otro está aquí. Aquí la penca esta parece que se cayó en la palma esa. La tumbó. Y esta que tiene un racimo de plátano. La jorobó un poco. El peso es racimo el plátano. Aquí no hay más nada. lo que si mojó bastante bien la tierra, no fue un agua fuerte, pero llovió un poco y vino bien. Aquí partió una amada, le dio un racimo grande, pero bueno están ahí, las otras están ahí, no hay más nada. Las matas son de las matas viejas, partió una arriba, y la otra la recostó, no hay más nada. Todo tranquilo, estos racimos que están grandes, las matas resistieron. No pasó nada, el café está entero, lo revolcó un poco, por lo cual, le tiró las hojas un poco para el lado, pero ahí se acoteja ahora otra vez. Esta mata tan poderosa, hay tres gajos aquí coño que están. Inmenso. Ya, aquí está Tocque. Gracias.